de películas y de todo así es que agradecerle a confianza vos que gusto que estés lo que yo no quisiera era que me cobres así tiene que ser el guatemalteco apoyarnos entre nosotros hay muchas productoras que tal vez se ven como competencia yo le quiero dar la bienvenida a Clisman al mundo de las personas que trabajan de gratis ¿verdad? ¿cómo ves? ¿cómo somos nosotros los guatemaltecos? entre nosotros pues nos echamos la mano hacen equipo en otras partes pues si son como que muy cerrados ¿cómo es en México? en México si es muy cerrado y allá no ayudan las cámaras, los que graban no nos ayudan ni el SEGA me cobran y lo digo aquí enfrente de ustedes el SEGA es bien carero pero es tu amigo, pero trabaja bien SEGA es compañero de trabajo, si amigos no tengo muchos hay que saber, saber quién es los amigos cuando no tienes pues te apoyan el SEGA me dice no este, ¿cuándo tienes? no pues ya luego me hablas cuando tengas bienvenidos a la familia de Canaglaes a Cyborg bueno, gracias por tomándose en cuenta contentos, buena profesión estoy seguro que vamos a leer los lentes ah, por los lentes Cyborg, ya le pusieron Cyborg Cyborg así los lentes no tienen placardes no te has dado cuenta que placardes tienen unos iguales no dice por ahí que se parece a un director de cine muy conocido de Guatemala la toma de drone es la siguiente bueno, la toma de drone entonces y te pierdes pero el sombrero me lo quito no, llévatelo pero se va a volar bro no importa lo recoges y sigues ah, ok te lo puedes llevar en la mano o si se te va se te vuela el sombrero lo persigues pero se va a volar para abajo no lo persigues y si se va hasta abajo no creo está fuerte, ahorita más fuerte es que está bien fuerte el aire órale pues vamos a seguir con la siguiente toma vamos pues la siguiente toma la ciudad de los vientos la sierra de los quechumatanes señores la sierra de los quechumatanes señores toma de acción ¿es necesario que saquemos el equipo de ahí? no ¿se va a seguir para allá? ¿se va a echar un salto el tigre ahí en la ventana o no? no, 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 no que pase por arriba pase por arriba adentro al río indicale al piloto porque está listo, señor Asini póngase saludos de Michoacán los espera con los brazos abiertos al equipo de Cataglada y los carmamos reyes saludos saludos de Atriz Leal saludos de Atriz Leal hasta la zona 1 de Cubana en Altagrapaz se voló el tronco muchachos vas a saltar ahí ¿vas a saltar ahí no? sí ya me resagaba aquí la toma y voy a cambiar el teléfono entregan serenato echen una serenatita no te dios me lo dejaste a mi vuelta no 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 bueno amigos vamos a poner a cargar el teléfono vamos a seguir con las transmisiones en un ratito en un ratito mi gente ahorita regresamos vamos a poner a cargar los teléfonos para que estén atentos en un ratito regresamos ¡arigo!